La Cámara Peruana del Libro Agradecemos la presencia de los ponentes en la mesa Que a continuación los vamos a presentar Agradecemos la presencia de la familia De Marco Corcuera aquí en la mesa presente La Cámara Peruana del Libro Se preocupa por dar relieve a personalidades destacadas Del quehacer literario, que no nos acompañan ya Pero que siempre hay que recordarlos Entonces por eso es que invitamos a este homenaje A todos ustedes y estamos muy contentos de su presencia A continuación la persona que tú eres de la Fundación Cuéntame Buenas noches Me gustaría invitar a todos a entrar a la página Facebook De la Fundación de Marco Antonio Corcuera Hemos lanzado un concurso para esta noche Los participantes De este homenaje La persona que se pone aquí presente Tendrá la oportunidad de entrar a un concurso En el cual vamos a sortear un libro Esta noche Entonces lo único que hay que hacer Es entrar a la página Facebook De la Fundación Marco Antonio Corcuera Y dejar un comentario en la última publicación Muchísimas gracias Gracias Entonces vamos a proceder al inicio de la presentación De los ponentes de la mesa Buenas noches Esta Ernesta Velada Nos acompaña en la mesa El maestro Marco Martos Poeta y ensayista Es autor de libros de ensayo Como En las fronteras de la poesía Y poética de César Bellengo Y de poemarios como Musas del celuloide Caligrafía china Biblioteca del mar Cabellera de Berenice Muestra de arte rupestre Y espíritu de los ríos Recientemente presentada en la feria El señor Eduardo González Viana Es escritor Catedrático y periodista peruano Autor de novelas como El Camino de Santiago Considerada por el jurado Como uno de los tres mejores libros Presentados en el premio Novela del Planeta 2016 Y sus textos se orientan a describir Y celebrar la inmigración De los hispanoamericanos También está en mesa Y nos honra con su presencia El señor Marco Corcuera Hijo de Poeta Marco Antonio Corcuera Y presidente de la fundación Que lleva su nombre Por favor, fuertes aplausos para ellos Buenas noches En primer lugar Agradecimiento a ustedes Que están presentes aquí A la cámara Perdón, el libro Y naturalmente a la fundación Marco Antonio Corcuera Y a los familiares del Poeta Que se encuentran aquí Tanto en el público Como en la mesa Yo lo que puedo decir es que Me considero un amigo De toda la familia Empecé conociendo a un primo De Corcuera Que se llama Lorenzo Sores Y después conocí a Arturo Hasta puedo precisar Que día lo conocí Y buscando los periódicos Podemos dar Ha sido en 1961 Que conocí a Arturo Corcuera Yo era alumno De la Universidad Católica Y fui caminando Desde la Plaza Francia Hasta el local de San Marcos En el Parque Universitario Con Javier Heró Y íbamos a escuchar al poeta Jorge Guillén El gran poeta De la generación del 27 Que venía a Lima A dar una serie de conferencias Una de ellas sobre San Juan de la Cruz Estoy hablando Del día que daba Sobre San Juan de la Cruz Jorge Guillén Y entonces Javier Heró Me llevó ahí Nos sentamos Y al lado estaba Arturo Corcuera Y estaba también el poeta Raceto Que era contemporáneo Durante los últimos años En que Marco Antonio Estuvo Absolutamente saludable Estaba él dedicado A muchas actividades literarias Una de ellas era Escribir un libro Sobre todo los conceptos de poesía Y otra era la de hacer su Una Sus obras completas Pero que nunca Llegó a terminarlas Por muchas cosas Por un exceso de autocrítica En principio Porque además dependía De la crítica De Arturo Y porque además ¿Puedo decirlo? Padre Había escrito un libro De poesía A una chica De quien había estado Muy enamorado Y entonces Pero Pero no era tu mamá Además había ocurrido Eso veinte años atrás Y entonces Yo le decía Pero Marco Ah bueno ¿Qué pasa? Yo soy profesor En los Estados Unidos De América Y cada año Vengo al Perú Y cada año Llegaba Pues a Trujillo Y me iba Directamente A verlo En su notaría Porque ahí estaba Ya retirado Del trabajo Del trabajo De abogado Y entonces Escribía Y luego nacíamos A la casa paterna Y allí Pues estábamos Leyendo Un libro De una antología De sonetos Y cada año Hacíamos eso Y cada año El trabajo De Marco Antonio No terminaba Y cuando Llegó Un año Funesto En el momento En que estaba Yo preparando Mi viaje Me anunciaron Que Marco Antonio Ya no iba a poder Continuar Y bueno Ya había sufrido Un Un ataque Y entonces En mérito de eso Yo escribí Un texto Que tal vez Tiene que ver Con eso Y con lo de ahora El primer poeta Que conocí No parecía Un poeta Sino un torero Mientras lo anunciaban Para hacer una lectura Buscaba entre el público A una chica guapa Le sonreía Le dedicaba Uno de sus poemas Como quien tira la capa Y cualquiera Podía pensar Que iba A irse volando Con ella Con la capa Tenía entonces Marco Antonio Por fuera Cuarenta años Un terno plomo Una camisa blanca Creo que también Un clavero En la solapa Y una corbata negra De vida Tal Su fracura Que tan solo Se le recordaba La corbata negra Un hombre Cariñoso Afectivo De un hombre Múltiplo Su frase Yo puedo hacer Varias cosas A la vez Y claro Mi madre Le negaba Pero bueno Porque Claro Él hacía Por sí Luego Era abogado Hacía actividad Política Era funcionario Público Y era Y era Y era Y sin embargo Se daba tiempo De estar con nosotros Y Él Y mi madre Obviamente Estimo Que si no hicieron Un trabajo excelente Por lo menos Hicieron bien Porque Más o menos Hemos salido Salido delante En la vida Pero él Vivía la poesía Y la vivía Porque Y bueno Después de todas Las múltiples ocupaciones Y Era verano Y entonces Este A dos de los días Nos vamos a la playa Dos seis y media Lleven Y una Lleven Y finalmente Íbamos a la playa Y regresamos Cansados Nosotros ya En casa Descansando Y él luego Al trabajo Y luego venía Y en la madrugada Despierto Y escuchamos Voces Al principio Pensábamos Que Estaban penados En la casa Y claro Ya un poco mayor Este Como que ya no te Artur del miedo Este Abre la puerta Así Y claro Entonces la Biblioteca A donde iba Con el Eduardo Y entonces Veíamos a mi padre En piama Y hablando Con los espíritus Y él se iba Nutriendo Iba leyendo Iba componiendo Y la vivía La poesía Y claro Escuchaba Un poesía Todo el tiempo Y hoy En una entrevista Me acordé De la Primera Primer recuerdo Que tengo de él Parado En el carro Yo era niño Tendría 5 o 6 años Parado en el asiento Él iba manejando No había pues Estos Síndromes de seguridad Entonces él Daba una curva O frenaba Y estiraba la mano Para que no me caiga Pero él iba recitando Poesía Yo he escuchado Poesía Todo el tiempo Lo que decía es Las palabras breves De Marco Antonio Corcuera En palabras breves Y en silencios largos Lo que yo te quiero No hay como expresarlo Ni lo dice el alma Ni lo dice el labio Ni lo canta el verso Ni lo llora el llanto Lo que yo te quiero No es para rezarlo Oscuras y a solas Con temblor de manos Fijo el pensamiento Los ojos cerrados Recorriendo el hilo Lento de un rosario En el que las cuentas Fingen fulgurando Lágrimas que llegan Con hondo Con hondo cansancio Como condenadas A seguir pasando Sin que nunca puedan Secarse Secarse Los labios Carlos Tacure Está presente esta noche Carlos Mira pero no es presente Carlos Me he sacado Me he sacado 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 19 Ana Luisa, es la demostración que la tecnología y la policía pueden convivir. Gracias.